El exmagistrado del Consejo Nacional Electoral, Armando Novoa, fue designado por el presidente Gustavo Petro como jefe negociador del gobierno nacional en la mesa de diálogos con la segunda Marquetalia, que será instalada en los próximos días. Con esa resolución, el gobierno le da vida, a la que sin duda es catalogada como una de las mesas de diálogo político más polémicas en el marco de la paz total. La segunda Marquetalia. El timón del lado del gobierno como jefe negociador estará en manos de Armando Novoa, exmagistrado del Consejo Nacional Electoral, expresidenta de la Comisión Especial Legislativa y exconstituyente en 1991, pero sobre todo, quien participó en los diálogos de paz con las ex FARC en 2016. La mesa, que sería instalada a finales de este mes o inicios de abril, estará acompañada por países como Cuba, Noruega, Venezuela e instancias como la Iglesia y las Naciones Unidas. Los diálogos con segunda Marquetalia, pues comienzan. Ojalá tengan una aceleración mayor que los diálogos precedentes. El comunicado inicial así lo indica. Prácticamente el comunicado inicial de segunda Marquetalia acelera mucho más en lo que hasta ahora se ha conseguido respecto a los otros grupos. Del lado de la segunda Marquetalia, creada en 2019, estarán José Aldineber Sierra, conocido como el Zarco Aldineber, hombre muy cercano a Iván Márquez. Vicente Lesmes, conocido como Walter Mendoza, hombre de vieja data en las FARC. Alberto Cruz Lobo, conocido como alias Enrique Marulanda, hijo de Manuel Marulanda Vélez, conocido como Tiro Fijo. Y Giovanni Andrés Rojas, conocido como Araña, jefe de los denominados comandos de frontera, estructura adscrita a la segunda Marquetalia. Iván Márquez por ahora no estará en la mesa de diálogo. Las conversaciones podrían llevarse a cabo en zonas de frontera de Venezuela y Ecuador. Este grupo ilegal, cuestionado por recibir trato político, pese a ser disidente, ya se comprometió con abandonar el secuestro y la extorsión. Tiene cerca de 1.800 integrantes y delinque en casi un centenar de municipios del país.